Bienvenido, yo soy Jesús y hoy quiero hablarte sobre la fe. La fe es aquel don que Dios nos ha regalado para poder tener un corazón lleno de amor y esperanza. Como dice en Efesios 2.8, Él quiere que nuestro corazón sea capaz de esperar en Él, de reposar en Él, para poder esperar nuevas bendiciones, aún mayores que las que podemos pensar. Por eso dice que es la certeza de lo que no se ve, pero que se espera. Como dice en Hebreo 11.1, Dios quiere compartir con nosotros este gran don de poder alcanzar cosas maravillosas. Como dice, tenemos la fe como un granito de mostaza, serán capaces de mover montañas enteras en su nombre. Porque Dios quiere regalarnos ese don hermoso para que paso a paso que demos en nuestra vida, tengamos la certeza de que Dios nos acompaña. Dios quiere darte a ti más fe y ayudarte a seguir en todo momento.